¿Qué es la especialidad de la casa? ¿Qué es la especialidad de la casa? ¿Qué es la especialidad de la casa? La salsa de limón picante. Si. Comigo la salsa de limón picante. Si. Comigo la salsa de limón picante. Si. Comigo la salsa de limón picante. Estos limón nos saben extraordinarios. Por favor. Si. Conmigo. Comigo la salsa de limón picante. La salsa de limón picante. Otra vez. Esa es la cuanta vez esta semana. Gracias por ver el video.